¿Qué te dijeron? ¿Está bien? ¿Le bajó la fiebre? ¿Tiene? No, aún no le baja la fiebre. La situación de Fernández es delicada. Tuvo una infección, parece ser que por contaminación durante el hemodiálisis. Puede ser justo ahora. Santé, tienes que estar tranquila. Ella está muy débil, está deprimida. La depresión le baja las defensas, por eso tú tienes que estar tranquila. ¿Y que va a pasar la noche aquí? Sí, porque resulta que ahora le están haciendo otro hemodiálisis para controlar la infección. Vamos, Fernanda, yo sé que tú puedes fuerza, por favor. El doctor Rodríguez la está atendiendo con mucha delicadeza. Pero yo estoy preocupada, Santiago, porque Fernanda necesita ese trasplante de riñón. Si no, ella va a estar expuesta a contraer otro tipo de enfermedades. Tenemos que conseguir a un donante. Ella se va a hacer ese trasplante. Confíeme. Fernanda va a conseguir un donante. Te lo prometo. Fernanda va a conseguir un donante. ¿Mamá? Ay, María de Fátima, ¿qué haces aquí? Me asustaste, pasa. Cierra la puerta. Mira. Mamá, ¿qué pasó? Perdóname. Necesito que me ayudes. Te necesito más que nunca. Te necesito más que nunca.